Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos al Estadio Victoria aquí en Aguascalientes en la continuación de la jornada 12 del fútbol mexicano junto a Javi Sol, Braulio Luna, un servidor Marco Cancino la oportunidad de ver al equipo de los Rayos del Necaxa que ha sido sin duda alguna una sorpresa en este campeonato y es cierto que hace ocho días perdió puntos aquí en casa frente al equipo de León. Braulio Luna en el análisis, Marco Cancino en la narración del segundo tiempo, yo soy Javier Sol y ahora sí, silbatazo inicial. Memo Vázquez de estar atrás de Mauro y ahí es donde es muy peligroso este hombre de las ruletas atención que aparece Juan Antonio Delgado, viene con el centro, la aparición de Mauro Quiroga, el balón se va de largo y empieza a encontrar ídolos como el Canelito que puede filtrar la pelota, el movimiento del cerrucho va a eso que hace la mague, le va a pegar, termina rechazando muy bien, la sigue moviendo por el centro el conjunto de Braavos y proyecta por la derecha, aparece el piloto Israel Jiménez haciendo la mague, viene con el centro el remate que no se produce sí, ahí estaba Diego Rolán, finalmente el uruguayo se levanta, viene con el frentazo sacar al partido, la intensidad, todo. Y ahí está el cerrucho, la va a tomar Baeza Claudio que prepara, apunta y toca para Mauro Quiroga el chicote Calderón y por fin se anima. Va a buscarle escano, allá va, avanza toda velocidad de escano abriendo el esférico para Rolán, Diego que hace, Rolán dentro del área, hace el recorte sobre Noya saca el disparo con potencia a las manos. En Versus a las 9.30 de la noche en el TUDN, este lunes recuerden 9.30 por TUDN, el Tata Martino en Versus. El remate de cabeza, después Quiroga, el balón que se va por encima de la portería, se animó Delgado, se animó Quiroga, se animó el Necaxa finalmente en esta segunda parte y aparece ahí la figura. A ver otra más que va a tener en táctica fija Juárez, allá viene el servicio, el remate, no llega de la cerda, el balón que bota, lo tiene Hugo González, por lo menos hoy se nota. Viene el servicio, remate de cabeza el arquero, Iván Vázquez Mellado, saca la pelota, saca el remate y le quita el gol a los rayos del Necaxa, Braulio Luna. Espectacular lo de Iván Vázquez Mellado. El equipo fronterizo, el trazo largo para Lescano, Lescano en el mano a mano, hace el recorte, sigue Lescano, otro recorte, otro más de Lescano, se deja llegar, se acompañan, entrega la pelota ahí para Intriago, apertura para aquí en Flavio Santo, le pega la pelota y la tiene en las manos. Necaxista, allá viene el servicio, cerrado, el rechazo, el balón que queda ahí dentro del área. Cado desde ahí con el servicio al área, el balón que se pasa, el esférico que se va por un costado, la va a ir a pelear Maxi Salas. Maxi, uy, metió la carrocería y lo mandó hasta Juárez, allá viene Salas, viene el servicio, segundo posto, el balón abajo, el remate de cabeza, Iván Vázquez, el balón dentro del área, fuera de lugar, fuera de lugar, esto no cuenta. Este gol no cuenta porque estaba en posición adelantada y el jugador de los rayos del Necaxa, Braulio Luna, medianamente aceptable, ¿no? Fabi, dice el árbitro, se acabó, se acabó el partido, cero por cero, entre Necaxa y Juárez, la gente abuchea, los de Juárez se felicitan y termina esto, cero por cero entre Bravos de Ciudad Juárez y rayos del Necaxa, aquí en el Victoria.